Efecto, buenos días a todos, todas, todos que nos acompañan. Vamos a dar inicio al webinar de lanzamiento, al evento de lanzamiento del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de debido proceso en procesos de protección complementaria, asilo y apatria en las Américas. Entonces, paso rápidamente la palabra para las palabras de bienvenida del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y voy a servir como moderador de esta sección. Después de esas palabras, vamos a tener una hora con presentaciones de representantes de los sistemas de protección, asilo y apatria de Costa Rica, México y Brasil, así como la presentación del video informativo que presenta el informe sobre el debido proceso. Presidente, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, Joao. Agradezco en primer lugar a las y los panelistas por haber aceptado esta invitación para el lanzamiento del informe temático debido proceso en los procedimientos para la determinación de la condición de persona refugiada y apátida y el otorgamiento de protección complementaria elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un informe muy especial al cual la Relatoría de la Comisión para Personas en Movilidad ha dado un especial esfuerzo para poder concretizarlo y presentarlo ante ustedes este año. Es un esfuerzo conjunto con el alto comisionado con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. El apoyo financiero del ACNUR ha sido indispensable y de un valor inconmesurable. Permitió a la Comisión avanzar enormemente en la materia que nos ocupa y que tanto nos viene preocupando en el continente. Por conducto de la señora Isabel Márquez, transmitimos nuestro agradecimiento al alto comisionado. Aprovecho esta ocasión para también agradecer al ACNUR su continuo y firme apoyo a los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y beneficiarias de protección complementaria en la región. Es mucho el trabajo que viene realizando en nuestro continente en nuestro continente en tiempos demasiado complejos. En ese sentido, lo que busca este informe es contribuir a la implementación de estándares interamericanos sobre los derechos humanos de las personas refugiadas, apátridas y beneficiarias de protección complementaria por parte de los estados miembros de la OEA. Esta es nuestra responsabilidad, la de poner a la disposición de usuarios del sistema los estándares interamericanos en la materia. A pesar del progreso logrado en los últimos años por los estados y las experiencias de los sistemas nacionales que hoy veremos, la Comisión también observa los numerosos desafíos para avanzar en la implementación de estándares y garantías. Podemos mencionar dos circunstancias profundas y actuales que desafían la región como un todo. Los grandes movimientos migratorios mixtos por un lado y la pandemia del COVID-19 por el otro. Estas circunstancias agudizan todos los desafíos técnicos del cotidiano de los sistemas de protección. Los ha puesto realmente a prueba en el análisis de la credibilidad, confiabilidad, pertinencia, en el estudio de las pruebas documentales y testimoniales, así como en la concretación de garantías procesales. Existe un reto enorme para todas las autoridades involucradas en esta materia. Y precisamente para poder auxiliar a todas las autoridades involucradas, la Comisión propone este informe técnico como una herramienta para los sistemas nacionales con el fin de fortalecer la aplicación del derecho a buscar y recibir asilo, así como el desarrollo de procesos de protección de las personas apátridas y las que están necesitadas de protección complementar. Ya lo expondrán mis colegas. Este informe busca recopilar normas y estándares, los más altos en materia de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados, construidos en el sistema interamericano de derechos humanos a lo largo de seis décadas. Pero también el informe busca poner a la disposición del elector las mejores prácticas de los estados de la región relativas al derecho a buscar y recibir asilo, protección complementaria y temas relacionados con apatría. Particularmente recoge jurisprudencia y estándares, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se nutre también de otras fuentes jurídicas del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y el derecho de las personas refugiadas. Por otra parte, el informe contiene una compilación práctica de los estándares que deben ser garantizados para que dichos flujos se lleven a cabo de manera adecuada, de forma de asegurar el derecho de cualquier persona a obtener protección internacional cuando así lo requiera. Este informe, hay que señalarlo, forma parte de una serie de informes elaborados por la Comisión a lo largo ya de dos décadas en torno a los derechos de las personas que se encuentran en situación de movilidad. Son informes que se han venido realizando en el marco de la Relatoría a Personas Migrantes y en Movilidad que hoy está a cargo de la comisionada Yulisa Mantilla. En nuestra página de internet, ustedes podrán tener acceso a este amplísimo bagaje de informes que se han producido en estos 20 años, hacia lo cual se suma hoy el informe sobre el debido proceso. En nombre de la comisión, deseo profundamente que este informe mueva a los estados miembros de la OEA a echar una mirada a sus legislaciones, a políticas públicas y prácticas, a la luz de estos estándares interamericanos, a fin de ver qué pasos son necesarios para fortalecer su propia legislación y sus prácticas con el propósito de garantizar a las personas solicitantes de asilo, refugio, a las personas apátridas y a las personas beneficiarias de protección complementaria el pleno respeto de su derecho a obtener protección internacional. Muchas gracias. Gracias, presidente. Paso la palabra también para sus palabras de bienvenida de inauguración a la comisionada de relatores poderios de la persona, y gracias a Yulisa Mantilla. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Inicio agradeciendo esta oportunidad. No es casualidad que estemos presentando este informe en el Día Internacional de la Persona Migrante, y como ha señalado el presidente de la Comisión Interamericana, este informe es producto de un trabajo nutrido a partir de los estándares interamericanos, la jurisprudencia, las buenas prácticas, y con un objetivo general, pero a la vez específico. Recordar la importancia del enfoque de derechos humanos aplicado a la situación de las personas en movilidad humana, y además visibilizar las diferentes aproximaciones que este tratamiento debe recibir. Al final de esta sesión yo voy a dar unos más detalles, está solamente la inauguración, el saludo, pero quería empezar además de reconocer la importancia del informe, hacer un reconocimiento muy especial al equipo de la Relatoría de Personas Migrantes en Situación de Movilidad Humana. A Joao Casagrande, sin cuyo apoyo permanente este informe no hubiera podido ser posible, Fernando García, Sofía Gansband, Miriam Hassan, Helen Kerwin, Nidia Juárez, Romina Otero, Janet Hill, a la Secretaria Ejecutiva, María Claudia Pulido, porque ha sido realmente liderado y acompañamiento, y como ha dicho el presidente, también entender este informe como una invitación a los estados a actualizar sus prácticas y sobre todo a entender la importancia de la movilidad humana, las complicaciones que están dando ahora en esta situación que estamos viviendo y las que vienen más adelante. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Las palabras de bienvenida también la directora ACNUR del Bureau de la Américas, Isabel Márquez. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Quería comenzar por agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muy especialmente a su presidente, el distinguido señor Joel Hernández, por invitar a la ACNUR a este evento. Me gustaría también saludar a la Relatura de Derechos Humanos. Un placer, un gusto conocerla. Y también a los demás panelistas participantes en el evento y sobre todo a aquellos y aquellas personas y colegas que han elaborado, ayudado a elaborar este importante informe. Para nosotros es un honor sumarnos a estas palabras de abertura y sobre todo introducir o hacer parte de lo que va a ser un panel de distinguidos expertos de Brasil, de Costa Rica y de México que son tres países que están haciendo importantísimos esfuerzos para asegurar la protección internacional y con resultados sumamente significativos no solo aquí en la región de las Américas pero que están también replicándose en otras partes del mundo. En la coyuntura regional actual, el informe, como muy bien lo dijo el presidente, sería una importante contribución al trabajo de las CONARES, de las Comisiones Nacionales para los Refugiados y de los demás órganos administrativos y judiciales de revisión encargados de determinar la condición de refugiado o de apátrida. A comienzos de marzo de este año, como probablemente saben, el ACNUR participó en una audiencia temática que la Comisión llamó sobre la realidad de los sistemas de asilo frente a las situaciones humanitarias prevalecientes en la región. El ACNUR observó en aquel momento que se habían registrado casi dos millones de personas que buscaban asilo en la región, otros tantos millones que buscaron protección complementaria y otros tantos millones en situación migratoria irregular. La oficina destacó, al igual que otros socios, la necesidad de diseñar un nuevo paradigma de trabajo que pueda responder a la situación actual de la movilidad humana en la región. En esta audiencia, el ACNUR resaltó que para superar los desafíos actuales, los sistemas de asilo y los sistemas migratorios deben entenderse como complementarios, no deben enfocarse en nuestra opinión como respuestas excluyentes o mecanismos que se sustituyen el uno al otro. En línea con esta recomendación, me gustaría señalar la resolución sobre derechos humanos que fue adoptada hace algunas semanas por la Asamblea General de la OEA que recomandó a los Estados miembros que desarrollasen mejores prácticas para la determinación de la condición de persona refugiada. Y ahí se basaron en recomendaciones en cinco puntos que muy brevemente indico la optimización de los mecanismos de identificación de necesidades de protección internacional, todo lo que se refiere al perfil de la persona, riesgos, vulnerabilidades. En segundo lugar, fortalecer los sistemas de referencia de casos, de registro biométrico y el procesamiento informático de solicitudes. El tercero, el sistema de triaje y de procedimientos acelerados, simplificados y especiales de determinación de la condición de persona como lo han hecho, entre otros, Brasil. Procedimientos basados en la presunción de inclusión y en la determinación grupal y, por último, la promoción de la identidad digital. Nunca antes, como muy bien han dicho tanto el presidente de la Comisión como la distinguida Julissa Mantilla, ha vivido la región situaciones humanitarias de esta magnitud, la situación de los venezolanos, los nicaragüenses en Centroamérica. Eso viene agravado naturalmente por la pandemia del COVID, lo que agrava el acceso al territorio, a un registro, a una documentación, a una protección y, lo más importante también, al acceso a derechos básicos como la salud y la educación. La pandemia ha venido dando también oportunidades, por otro lado, de introducir mejoras en los procedimientos de asilo en países como los que van a ser presentados hoy en gerenciamiento digital o remoto para que nadie quede atrás. Mejorar el procedimiento de asilo, y estoy ya terminando, y el desarrollo de mecanismos de protección complementaria es absolutamente clave en este ámbito y focalizando aquí hoy solo en los procedimientos de asilo, pero recordando la importancia de que tienen que haber y continuar a haber mecanismos de protección complementaria que permitan esos tipos de regularización con salvaguardas de protección. En lo que se refiere al procedimiento de asilo, el grupo de apoyo a la capacidad de asilo podría jugar un rol catalizador muy importante y contribuir, en nuestra opinión, al aumento de las capacidades de asilos en los países. Durante el Foro Mundial sobre los Refugiados, muchos países de la región presentaron compromisos relativos a la capacidad de asilo y ya estamos viendo bastante cooperación bilateral entre varios países de la región. Quisiera concluir destacando que la Comisión ha jugado un rol clave para promover y garantizar el derecho de las personas de interés de la CNUR en la región. Este informe será un documento de consulta necesario y servirá de guía. Me gustaría, señor presidente, de parte de nuestro alto comisionado Filippo Grande, reconocer el trabajo que la Comisión ha estado haciendo, que es absolutamente clave en los momentos tan difíciles en los que vivimos. Muchísimas gracias, señor presidente. Igualmente, me gustaría reconocer la labor incansable de las conares. Brasil, Costa Rica y México están aquí con nosotros hoy, pero todos los demás en la región que han desarrollado iniciativas muy novedosas y que honran la mejor tradición del asilo latinoamericano. Estos países cuentan también con procedimientos de determinación de apatridia y han desarrollado mecanismos de protección complementaria o arreglos de estancia legal por razones humanitarias en casi toda la región. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, directora Isabel. Con estas palabras, cerramos el panel de apertura y damos inicio a este seguimiento con la ponencia de las cuatro experiencias regionales en materia de protección de personas refugiadas, apátridas y también protección complementaria. Quisiera recordar a nuestra audiencia que hay disponibilidad de interpretación a los idiomas inglés, portugués y que es accesible a través del icono en la parte inferior de la pantalla. Con esto empezamos las presentaciones. Quisiera dar la pantalla, dar la palabra a la dirección jurídica de la Cancillería de Costa Rica, a quien se seguirá también las presentaciones del Tribunal Administrativo Migratorio, de la Comar México y de la Conari brasileña. Empecemos entonces por la dirección jurídica de Costa Rica. Muy buenos días, muchas gracias. Ilustre presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ilustre relatora para personas migrantes y relatora además de nuestro país, señora Isabel Márquez, director regional adjunta de ACNUR, personal de la Comisión Interamericana y público que está siguiendo la presente transmisión. Para la dirección jurídica de la Cancillería es verdaderamente un honor participar en esta actividad y poder compartir nuestras experiencias en el tema de apatridia. Nos sumamos a las voces de saludo y reconocimiento a la importancia de este informe como un documento de consulta que estamos seguros va a coadyuvar significativamente no solo el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, sino que será un instrumento de consulta para las demás personas partes dentro del sistema. Voy a pedir por favor compartir la presentación. Como les contaba, vamos a hacer una referencia muy breve respecto a nuestra historia, avances y desafíos en lo que refiere al procedimiento declaratorio a la condición de persona apátrida en Costa Rica. De previo, creo que es importante dejar o reafirmar el compromiso histórico de Costa Rica con la prevención, la protección y la solución de la apatridia. Nuestra constitución política contempla de forma muy clara y contundente las formas en las que se pueden adquirir la nacionalidad, tanto de forma originaria como derivada como derivada y pues contempla una mezcla muy generosa de los principios de Ius Solis y Ius Sanguinis, que de alguna forma generan las salvaguardias necesarias para evitar o prevenir posibles casos de apatridia. Costa Rica de 1977 aprobó ambas convenciones, el 54 y el 61 en tema de apatridia, y además en el año 2014 el país se ha sumado a los marcos estratégicos principales y rectores en la temática que buscan erradicar la apatridia, principalmente de aquí al 2024, como el Plan de Acción Mundial y el Plan de Acción de Brasil. A esto es importante además señalar algunas buenas prácticas que se han venido implementando, como lo fue en su momento el modelo Chiriticos, un modelo binacional muy exitoso que con la colaboración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se logró un trabajo binacional con el Tribunal Supremo de Elecciones de Panamá y se atendieron o se realizaron más de 15 mil trámites dirigidos a la población no ve y buglé que ocasionalmente pues emigra a territorio costarricense para lo que son las plantaciones de banano y café. Asimismo recientemente en el año 2019 se aprobó la ley 9710 que de alguna forma en seguimiento de este espíritu del proyecto Chiriticos que se impulsó aproximadamente el año 2015 al 2017 pues ya viene de alguna forma a regularizar y a proteger el derecho a la nacionalidad costarricense de las personas indígenas transfronterizas estableciendo procedimientos de alguna forma expeditos y vale la pena señalar que recientemente en septiembre anterior en Costa Rica se culminó exitosamente con el proceso de consulta y estamos próximos ya a reglamentar la presente ley para su plena operatividad. Propiamente en lo que se refiere a la determinación de la condición de persona apátrida, la historia costarricense es muy interesante y como bien lo 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 ha identificado esta ilustre comisión interamericana en su en su informe la construcción del país de la normativa pues ha sido un proceso gradual no ha tenido la misma agilidad que tuvo los procesos para determinar la condición de persona refugiada o asilada sino que ha sido ha sido todo un proceso gradual y podemos identificar cuatro etapas fundamentalmente como le señalé en 1977 que es el momento en que se aprueban las convenciones en el país en 1990 en la dirección jurídica de la cancillería pues tras revisar los instrumentos internacionales que estaban vigentes y demás pues nos percatamos que la convención del 54 que había sido debidamente ya ratificada y gente en el país pues no contaba con un mecanismo para determinar la condición de persona apátrida es decir la comisión estaba debidamente aprobada se reconocía la condición de la persona pero no teníamos un mecanismo como tal se le hace una consulta a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría contesta que le corresponde a la Cancillería en el tanto su otorgamiento y concesión vincula o esa decisión vincula lo vincula con el resto de la comunidad internacional a esa persona pasan los años y en 1994 se registra la primera declaratoria persona apátrida curiosamente esta primera declaratoria se da bajo una línea o una metodología de análisis bastante discrecional casi que equiparable a lo que entendemos como el asilo político de tradición latinoamericana nuestra pues fue una decisión en ese momento dada por el ministro de relaciones exteriores y el presidente pero absolutamente discrecional no contenía un análisis ni un debido proceso es decir una decisión sin mayor razonamiento es hasta el 2006 en donde encontramos la primera declaratoria siguiendo un acto o siguiendo un procedimiento medianamente arreglado con consultas con una metodología clara de recolección de información de verificación de si la persona era o no nacional y además con la posibilidad de escuchar a esa persona en una audiencia y es así como en el 2006 logramos la primera declaratoria esta es una fotografía muy emblemática de ese acto es estar recopilado en nuestra memoria anual de la cancillería del año 2007 2008 y constituye la primera declaratoria siguiendo un acto un acto reglado pues bueno siguieron los años y se fueron tramitando algunas resoluciones pero teníamos claro y éramos teníamos la absoluta la absoluta certeza de que era necesario establecer un procedimiento para determinar la condición de persona apátrida de forma formal darle publicidad establecer con claridad las reglas del debido proceso y fue así como costa rica en el año 2011 luego de la reunión intergubernamental que se celebra en ginebra asume el compromiso de adoptar un procedimiento formal para declarar la condición de persona apátrida y fue así como el 17 de abril de 2016 se firma el reglamento el decreto 39.620 que viene de alguna forma a cristalizar ese procedimiento que ya se venía trabajando y que se complementa además con un trabajo muy provechoso con nuestra oficina nacional del alto comisionado de naciones unidas en el país y tomando como referencia a la ley modelo de acnur en tema de apatridia ese procedimiento instaurado en el decreto que les señalo pues presenta algunas características muy interesantes además de estar centralizado completamente en la dirección jurídica de la cancillería todo lo que es el proceso de recepción de la solicitud análisis y eventual recomendación para la firma del señor cancillero la señor ministra que esté en ese momento ocupando el puesto pues se ha visualizado el procedimiento como la última ratio esto porque es importante que quede expreso en el en el en el decreto porque siempre vamos a privilegiar por sobre todas las cosas las posibilidades reales que tenga la persona adquirir una nacionalidad entonces el procedimiento es visualizado como esta última ratio dentro de esta línea de acción es un procedimiento declarativo apolítico humanitario completamente gratuito regido por el principio de informalidad y que asegura el debido proceso en todas sus etapas además una de las principales características del procedimiento declaratoria apatria es la posibilidad al solicitante de contar con un documento de identificación al igual y como lo posee el solicitante de la cohesión de personas refugiadas que le permite pues ya contar con una identificación y acceder a la oferta institucional del país en todos los ámbitos que así requiera el decreto expresamente contempla la obligatoriedad de los analistas de implementar un enfoque diferenciado que esto ahorita lo voy a detallar que es una de las principales características del proceso el tema del mérito de la prueba manejamos un mérito de la prueba bajo bajo la constatación de un grado razonable de que la persona pueda o no ser nacional de un estado y además establece las posibilidades pues de impugnar la resolución en caso de que la misma sea sea denegada ese es el documento de identificación que les comentaba a su momento es un carnet que no no indica que la persona sea solicitante de alguna condición en particular esto para evitar cualquier tipo de estigmatización o discriminación sino básicamente dice carnet provisional tiene un número de identificación de 12 dígitos un dimex que ya con eso la persona pues podría además de ejercer laboralmente por cuenta propia o de forma salariada pues abrir cuentas en bancarias pues etcétera todas las cuestiones que jurídicamente le requiera un documento de identidad ya con esta documentación la persona podrá tener su acceso entre los principales garantías o principios rectores que tienen nuestro procedimiento encontramos el principio de no evolución la no sanción por ingreso el principio de igualdad y no discriminación el derecho al debido proceso el principio de confidencialidad el apoyo institucional la carga y mérito de la prueba que es compartida en el procedimiento y el enfoque diferenciado como ustedes pueden ver estos principios pues son muy análogos y muy similares a los que se emplea en los procedimientos de declaratoria personal refugiada y son expresamente contemplados en el decreto para que los mismos sean observados desde el inicio hasta la finalización de nuestro de nuestro trámite dentro de los principales avances de la implementación de este decreto sin duda alguna uno de los mayores aspectos en los que el país ha tenido una evolución importante ha sido la instauración de lo que son soluciones duraderas tras la adopción del reglamento declaratoria de persona apátrida el tribunal supremo de elecciones en el 2017 reformó su reglamento de naturalizaciones y permite a partir de nuestra declaratoria a aquellas personas que ya cuenten con este estatus de persona apátrida formalmente declarado iniciar el trámite para ser naturalizado a la fecha tenemos 33 personas apatrias que se han naturalizado en costa rica y además contamos con 32 procesos en curso en el 2017 además se firmó un memorando en detendimiento con el acnur que esto ha permitido fortalecer las áreas técnicas y de cooperación en la materia y este tipo de actividades o estas acciones que les he venido comentando pues han hecho al país irse posicionando significativamente en la región como el primer país no solo en haber reglamentado la determinación de la condición sino además el haber otorgado la nacionalidad a una persona apátrida que precisamente es la señora en la imagen que bueno es una imagen muy emblemática que ha sido usada en distintos medios de prensa también tras la implementación de nuestro decreto el ministerio ha iniciado lo que son algunas giras de terreno en aquellas zonas donde se han identificado casos o personas en riesgo de apatridia esto para hacer espacios de sensibilización y además permitir a las personas en territorio pues presentar su solicitud sin tener que desplazarse hasta San José la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia elaboró un brochure de acceso bastante sencillo para que nuestros facilitadores judiciales en comunidad y en zonas rurales puedan manejar un documento con ilustraciones y bastante didáctico para que las personas puedan detectar si se encuentran o no en una situación que amerite el inicio de un procedimiento como este y además dentro de otro de los principales avances de interés que hemos tenido después de la firma del decreto en el año 2016 pues podemos señalar que del 2017 a 2020 se han realizado más de 15 capacitaciones tanto dirigidas a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, etc. en lo que refiere al procedimiento para la declaración de la persona apátrida además nuestra sala constitucional ya ha tenido la oportunidad de conocer directa o indirectamente nuestro procedimiento en dos oportunidades en una de ellas reconoció que el portador de un documento de identificación como solicitante de la condición de persona apátrida pues merece la absoluta atención en los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación y además y como un tema muy importante que en lo que respecta a la naturaleza del proceso en caso de una denegatoria el proceso no genera cosa juzgada y eso por qué es muy importante porque en caso de que la persona pues agote la vía y se verifique que no tiene nacionalidad pues la persona podría volver a retomar el proceso sin ningún problema en el año 2020 este procedimiento además fue incorporado dentro de nuestro sistema de gestión de calidad de cancillería esto es muy valioso porque se busca darle de alguna forma uniformidad y continuidad a nuestros criterios y procedimiento establecido independientemente de la movilidad del personal interno ya hay un procedimiento establecido un protocolo de acción para los casos de apatridia en este año 2020 también se logró la contratación de una profesional en psicología que su trabajo ha sido muy valioso particularmente en la elaboración de perfiles que permiten proporcionar una herramienta integral y objetiva para determinar a los analistas aplicar enfoques diferenciados bajo determinados perfiles por ejemplo población afrodescendiente indígena, LGTBI, etc. también hemos empleado la figura del garante en sede administrativa son personas familiares o de confianza de los solicitantes que los representan dentro del proceso sin mayor trámite judicial y estamos en la creación de la comisión de enlace interinstitucional en materia apatridia que precisamente esta comisión el decreto culminó su revisión la semana anterior ya está para firma del señor presidente de la república y esta comisión será un espacio interinstitucional de articulación y coordinación en la materia ya para ir cerrando les ejemplifico algunos datos de interés como pueden ver nuestra tabla en este gráfico que se está proyectando a la fecha en el consolidado tenemos que Costa Rica ha declarado como apatrias a 89 personas y tenemos actualmente 136 expedientes activos como pueden ver la instauración de un procedimiento significativamente ha generado un aumento en las solicitudes y la respuesta nuestra a la atención de los casos también se ha visto significativamente mejorada y fortalecida con los años tras el fortalecimiento de nuestra de nuestra capacidad institucional y para terminar me gustaría comentarles brevemente cuáles son nuestros desafíos el año pasado durante el segmento de alto nivel de apatridia celebrado en Ginebra Costa Rica asumió una serie de compromisos de cara a pues perfeccionar o fortalecer el procedimiento de apatridia y se identificaron por moto propio algunos desafíos que estamos trabajando para su solución uno de ellos es el tiempo de duración del proceso ya está en reforma el reglamento el tiempo de duración máximo que pasaría de 12 años de 12 meses máximo a 24 ahora pasaría máximo a un año es decir de 6 a un año de plazo y además se está contemplando la posibilidad de regular expresamente el derecho de los solicitantes a contar con un documento de viaje esto es muy importante porque en algunos casos en trámite las personas requieren hacer alguna gestión en un país por el que puedan tener algún vínculo y ocupan salir de nuestro territorio los apatrias sin cito sigue siendo un desafío absoluto por un tema de prueba la mayoría de nuestros solicitantes no los identificamos en movimientos migratorios propiamente sino son personas que toda su vida han estado en el país que por determinadas circunstancias su nacimiento nunca fue inscrito y esto nos merece un asunto de especial análisis en el tema de la prueba y el tiempo de las respuestas de las consultas interestatales es un desafío muy grande que tenemos como ustedes sabrán las consultas que se hacen sobre la nacionalidad de un solicitante pues se hace mediante notas diplomáticas y hemos enfrentado algunos problemas con algunos países que no nos contestan a tiempo o contestan o del todo no contestan ¿verdad? Ciebro con esta idea que la patria es más que un problema legal eso ha sido un poco el enfoque que le hemos querido dar desde la cancillería sabemos que es muy importante la determinación de la condición como tal pero sabemos que eso no es suficiente la patria es una situación de absoluta invisibilidad social humana de devastadoras consecuencias y lo que estamos tratando es articular toda la institucionalidad para que la persona patria pueda integrarse plenamente en la sociedad con esto estaría mi presentación muchísimas gracias por el espacio muchas gracias director memorablemente pasamos la palabra para la jueza a Gabriela Richard del temprano administrativo migratorio de Costa Rica gracias muchísimas gracias quisiera saludar al presidente de la comisión intraamericana de derechos humanos a la comisionada relatora sobre derechos humanos de las personas migrantes y a la directora junta para las américas de la NUR agradecerle a la comisión intraamericana de derechos humanos tomar en cuenta el tribunal administrativo migratorio para este gran lanzamiento de este informe y saludar también a los ponentes también de esta mesa felicitar por el gran esfuerzo y el trabajo que realiza la comisión intraamericana de derechos humanos en nuestra región sobre todo por este informe y esta herramienta técnica que recoge las prácticas en los procedimientos de la determinación de la condición de refugiado también los temas relacionados a patria y de protección complementaria hoy más que nunca nuestra región presenta muchísimos desafíos con más de un millón de personas desplazadas forzadas para finales del año 2019 y el año pasado perdón el año pasado además las Américas se convierte en una región como con una gran cantidad de personas solicitando protección internacional creo que los estados presentan muchísimos desafíos todos en las Américas nuestra tradición ha sido también el sistema los sistemas de asilo consolidados y fortalecidos sin embargo la región ha venido cambiando y se ha impactado por diversos movimientos de flujos de migratorios mixtos entre ellos las personas migrantes y las personas que necesitan protección internacional es por esto que bueno este tipo de herramientas vienen a aportar a los estados y a los tomadores de decisión para recordarles cuáles son sus obligaciones en relación al cumplimiento del derecho internacional en este sentido Costa Rica es un país que lleva muchísimos años de tradición de ser un país de destino y de tránsito de personas migrantes y de población que necesita protección así como de flujos migratorios mixtos ha tenido muchísimas etapas en nuestro país desde los años 60 también los 80 y también en el año 2000 comienza a recibir personas provenientes de Colombia cambian los perfiles según las situaciones y las estabilidades políticas y sociales de los países en los cuales también a partir del año 2015 comienza también a recibir personas del norte de Centroamérica buscando protección internacional y en ello también se suma la situación de Venezuela sin embargo a partir del año 2018 también se suma la situación de las personas nicaragüenses así como personas provenientes de Cuba y personas provenientes de Haití como población extra regional que en algún principio es población de tránsito pero más que nunca y ante la situación COVID también ha sido países y población que ha buscado Costa Rica como país de destino voy a compartir una presentación para poder exponerles un poco el trabajo del Tribunal Administrativo Migratorio el Tribunal Administrativo Migratorio es un órgano de segunda instancia aquí está la presentación pero no quisiera pasar a explicar un poco que es el Tribunal sin poder actualizar un poco la situación de datos de las personas que buscan protección internacional en Costa Rica y que puedan ustedes ver cómo ha aumentado significativamente desde el año 2017 en el año 2017 teníamos aproximadamente unas 6.337 solicitudes de protección internacional en nuestro sistema de asilo aumentando en el año 2018 significativamente 2019 2019 y a este año a pesar de la situación COVID para inicios de año y hasta la fecha hay alrededor aproximadamente de unas 11.485 solicitudes de asilo lo que hace si se suman desde el año 2017 aproximadamente más de 85.000 solicitudes planteadas en los últimos tres años esto ha impactado muchísimo nuestro sistema de asilo muchísimo a nuestra primera instancia en este caso la Dirección General de Migración y Extranjería específicamente la Comisión de Visas Restringidas y Refugio con este contexto como les explicaba Costa Rica ha sido tradicionalmente un país de destino de personas que buscan protección internacional hay algunos datos interesantes que les estaba mencionando anteriormente el Tribunal Administrativo Migratorio nace desde el año 2016 con la ley 8764 en donde crea el tribunal como un órgano especializado en revisar exclusivamente los recursos de apelación de las personas que interponen ante las decisiones finales de la Dirección General de Migración y Extranjería y la Comisión de Visas Restringidas y Refugio antes de que existiera el tribunal los recursos de apelación los revisaban el Ministro de Gobernación y Policía evidentemente con grandes cantidades de solicitudes y recursos de apelación había un rezago bastante importante pero además crea un órgano especializado en la materia también el tribunal nace a partir de la experiencia del tribunal nuestro homólogo que es el RAT en Canadá en la cual trata de evitar y copiar esta buena práctica y excelente práctica de Canadá que exista una instancia especializada en revisar los recursos de apelación específicamente de estas materias de extranjería y de refugio es el único a nivel de América Latina y como el tercero cuarto en el mundo y comenzó sus funciones en el año 2011 está adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía y bueno trata el concepto de desconcentración máxima como jerarca impropio monofásico de la primera instancia y como les comentaba es un órgano especializado en revisar recursos de apelación revisamos lo que es en relación a la materia de extranjería de refugio y de medidas cautelares y en donde las personas en el caso Costa Rica a partir de la notificación de la resolución de la primera instancia cuenta con tres días para poder interponer un recurso de apelación somos nombrados por el Consejo Nacional de Migración que es el Consejo está integrado por diversos ministerios y representación de ministros y ministras y somos nombrados por un periodo de seis años somos tres jueces propietarios en este momento con esta conformación está el señor juez presidente del tribunal Richard Calderón el vicepresidente del tribunal el señor Esteban Lemus y mi persona Gabriela Richard lo cual tenemos el nombramiento por seis años es la segunda conformación según la ley establece que los jueces puedan ser dos abogados y una persona especialista en la materia con otro tipo de formación para poder tener este abordaje integral de la migración y de la protección internacional nuestros principios vectores tenemos la oficialidad la celeridad también tenemos y aplicamos lo que son las audiencias a las personas solicitantes de protección internacional en los cuales identificamos un caso que hemos identificado que hay elementos para que esta persona se le vuelva a hacer un tipo de entrevista nosotros en tribunal le llamamos audiencia pero es una entrevista se le vuelva se pueda profundizar más sobre su caso y las personas también tienen la oportunidad de aportar prueba de aportar nueva prueba para poder también resolver su caso en estos acciones que ha venido desarrollando el tribunal han ido también los últimos años fortaleciendo lo relacionado de la información del país de origen hemos esta conformación desde el año 2017 elaborado y realizado visitas de información país de origen con el apoyo de la NUR y también de una serie de organizaciones de la sociedad civil esta experiencia ha sido muy provechosa para el tribunal también hemos contado con la participación de la primera instancia en donde vamos a los países de origen de las personas que necesitan protección internacional para poder conocer la realidad y analizar las situaciones e identificar los perfiles que estas personas tienen para los cuales se necesita la protección entre ellos hemos elaborado algunos informes de trabajo técnicos para poder identificar perfiles en qué condiciones además están estas personas y cuáles son las capacidades de los estados y por qué esos estados no los pueden proteger esos estados de origen de estas personas hemos elaborado estos cinco documentos de información país de origen y hemos también hecho alianzas de cooperación como la comisión de inmigración y refugiados de canadá en las cual tenemos un memorando de entendimiento debido a que este es nuestro homólogo hemos tenido el intercambio de experiencias gracias también al apoyo del acnur y seguimos tratando de fortalecer estas alianzas para mejorar y fortalecer nuestro sistema de asilo como un órgano de segunda instancia especializado en la materia tenemos alianzas también con el instituto de americano de derechos humanos y con la asociación internacional de jueces de refugio y migración los cuales los jueces del tribunal son parte de esta asociación y entre ellos una de las alianzas más importantes es con el acnur el acnur ha venido trabajando muy de cerca con el tribunal además por ser único en la región fortaleciendo y apoyando desde su creación somos una instancia muy pequeñita a nivel nacional pero tenemos una gran capacitación constante y nos especializamos en lo que hacemos y en esto también quiero mencionar como una buena práctica que tanto la primera instancia como la segunda nos hemos sometido al programa de asilo de calidad el CAE que gracias al apoyo de la NUR Costa Rica desde el año 2013 ha comenzado este proceso ya el tribunal ha hecho el CAE esta iniciativa etapa 4 que se dedica específicamente a analizar y a evaluar y monitorear todo el procedimiento relacionado al recurso de apelación y es por esto que menciono esta excelente iniciativa porque este año en el año 2020 tuvimos la oportunidad de volver a hacer otra iniciativa CAE en Costa Rica gracias al apoyo de la NUR también en este caso la señora Aurelia Bases fue la consultora que ha venido apoyando este proceso y seguimos en el 2021 aplicando las recomendaciones de esta análisis e iniciativa yo quisiera mencionar que hoy más que nunca los sistemas de asilo necesitan un acompañamiento técnico de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado el tribunal también ha venido desarrollando y ha tratado de fortalecer también y la mejora de calidad de sus resoluciones con investigación jurídica pero así también con la aplicación del control de convencionalidad como Costa Rica es parte de la convención americana y en este sentido el año pasado el tribunal recibió una mención especial en relación al premio de sentencia sobre acceso a la justicia a personas migrantes sujetas de protección internacional aplicando por una resolución en donde el tribunal aplica la definición de la declaración de Cartagena y este año también hemos recibido en segundo lugar del quinto premio de sentencias también de esta iniciativa por la aplicación del interés superior de la persona menor de edad esa sería la parte digamos de lo que hacemos un poco y algunos datos desde nuestra creación hemos tenido aproximadamente recibido unos 9.446 recursos de apelación que personas tanto migrantes como solicitantes de protección han interpuesto y este año para el 18 de diciembre de este año hemos el tribunal ha resuelto aproximadamente unas 8.476 expedientes eso es lo que hacemos yo quisiera indicar que este tipo de espacios y este tipo de buenas prácticas es necesario y más que nunca poder repetirlas en otras en otros países se necesita una coordinación y poder tener procesos de la terminación de la condición de la persona refugiada estandarizados y también coordinados a nivel regional para brindar la mejor protección a las personas que lo necesitan muchísimas gracias 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 Gabriela muchas gracias por su presentación el próximo ponente es el presidente de la conaria brasileña Claudio Panuero y le invito a tomar la pantalla buenas tardes a todos saludo especialmente al presidente de la comisión derechos humanos la relatora y la directora y felicitarles a todos por la organización de este evento que de hecho es muy importante para el intercambio de informaciones con respecto al tema de los refugiados de los apátridas de las personas que buscan un otro sitio para vivir diferente de los sitios en donde nacieron bueno la experiencia de Brasil en el tema de los refugiados empieza desde lejos pero de hecho tiene su valor al final desde los años 90 del siglo pasado cuando se aprobó la ley 9474 de 1997 cuando entonces nuestro país constituye la comisión nacional de refugiados de hecho entre 1997 y el 2013 Brasil tuvo la oportunidad de examinar y conceder 2.900 pedidos solicitudes de refugio a personas que han buscado nuestras tierras tierras para vivir es un número que desde el punto de vista de la realidad de Brasil pequeño sobre todo si comparado a lo que pasó en los años siguientes desde el 2014 se nota un incremento muy largo en el tema del refugio de las solicitudes de refugio en Brasil entre el 2014 y el 2018 nuestro país tiene un promedio de 4.123 solicitudes de refugio concedidas por la autoridad brasileña pero en el 2018 Brasil se enfrenta con uno de los principales problemas en esta temática que es el desplazamiento de personas de Venezuela hacia nuestro país de hecho alrededor de 450.000 personas han venido a buscar una nueva existencia una nueva vida en Brasil desde entonces no todos se quedaron por aquí pero en el 2020 por poner un ejemplo la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil tuvo la oportunidad de pararse con 220.000 pedidos solicitudes de refugio es un número extraordinario y que impuso un desafío un reto muy grande a nuestras administraciones públicas así que para enfrentarse a este problema Brasil tuvo que hacer cambios estructurales de todos tipos para justamente juzgar estos pedidos y entonces destaco de todos ellos en primer lugar el reconocimiento de la situación de grave y generalizada violación de derechos humanos en Venezuela la creación de pareceres estándar en el tema del análisis de los pedidos de refugio en nuestro país un esfuerzo muy ancho hecho sobre el tema de la investigación del origen de las personas la creación de un sistema informático el Cisco Nare donde todas las solicitudes son presentadas en medio digital más allá los cambios normativos con resoluciones que nos han permitido hacer juzgamentos colectivos de solicitudes de refugio sobre todo para las personas de Venezuela esto de hecho ha tenido un impacto muy fuerte en nuestra labor en el 2020 Brasil ha examinado y juzgado alrededor de 100.000 pedidos de refugio de todos tipos y de entre ellos son 45.000 personas de Venezuela han obtenido el derecho al refugio en Brasil con estas medidas Brasil avanza y ahora mismo tenemos la mitad de los procesos que teníamos de refugio en nuestro país bajamos de los 220.000 para alrededor de 120.000 solicitudes de refugio y tenemos de hecho como reto para los años siguientes mejorar nuestras leyes para permitir el juzgamiento colectivo informático de refugio en nuestro país y más de reducir a números aceptables las solicitudes de refugio son medidas que vamos implementando año tras año y que en reuniones en citas como estas podemos cambiar información justamente para implementar nuestro modelo es lo que tenemos que decir en el tiempo que tenemos muchas gracias gracias presidente paso la palabra entonces la presidencia de la comar la comisión mexicana de ayuda para los refugiados de méxico andrés ramírez la pantalla está muchas gracias primero que nada agradecer a la comisión interamericana de derechos humanos en ocasión del día internacional de las personas migrantes el lanzamiento de este informe es muy importante un saludo muy especial al señor presidente Joel Hernández de la comisión saludo también a Joao a Débora a la comisionada Julieta Mantilla Julisa perdón Mantilla que acaba de estar con nosotros en una reunión muy interesante el día de ayer justamente y a los otros distinguidos panelistas de Costa Rica y de Brasil yo no tengo una presentación powerpoint yo solamente quería vertir algunos elementos importantes y algunas reflexiones importantes al respecto del tema del debido proceso en la determinación de la condición de refugiado a patria y personas beneficiarias de protección complementaria decir primero que nada que la aplicación práctica de todos los elementos del debido proceso en la determinación de la condición de refugiado consistentes en la salvaguarda de múltiples aspectos que consisten en los siguientes que yo quisiera subrayar solamente algunos pero que son muy importantes la confidencialidad de los procedimientos el manejo adecuado de los expedientes en contar con las instalaciones físicas propicias para llevar a cabo la determinación de la condición de refugiado la seguridad de las oficinas la participación de intérpretes calificados imparciales respetuosos de la confidencialidad la correcta recepción de los solicitantes en términos de los procedimientos la información de sus derechos los procedimientos para el registro con formularios entrevistas toma de biométricos la documentación de respaldo la creación de expedientes constancias de asilo la identificación y trato preferencial a solicitantes de necesidades especiales la programación de entrevistas para el proceso de elegibilidad la entrevista misma con la salvaguarda de los derechos de los solicitantes a una entrevista individual la preparación y capacitación permanente de los oficiales la participación de los representantes legales profundizar mucho en las técnicas de entrevista con empatía con sensibilidad la revisión de documentos la asignación de fechas para notificaciones las entrevistas a miembros de familia los plazos la tramitación acelerada de la determinación sobre todo evaluando aquellos casos apropiados para la tramitación acelerada la aplicación de las cláusulas de exclusión la notificación apropiada las apelaciones con el debido respeto al derecho a apelar la notificación a los solicitantes al derecho a apelar los cierres y las cancelaciones todos esos elementos en su conjunto que son solo algunos son muchos pero son algunos requieren fundamentalmente cuatro grandes elementos uno claridad voluntad y determinación para llevar a cabo los diversos aspectos del debido proceso dos la capacitación periódica combinando la doctrina y la experiencia práctica no solo de la Comar sino de la CNUR con participación de oficiales experimentados los recursos tres los recursos apropiados para garantizar los recursos humanos y materiales necesarios y cuatro la disponibilidad en el país sobre todo de traductores especialmente con un país que no ha tenido una tradición de muchísimos años con una diversidad de nacionalidades la cosa ha cambiado en México en los últimos años ya el año pasado y este año tuvimos más de ochenta nacionalidades solicitando la condición de refugiado y es mucho mayor quiero decir que la capacitación es un elemento central el crecimiento del número de personas solicitantes de la condición de refugiado en México que ha sido exponencial a partir del año dos mil trece año tras año se ha venido duplicando implica necesariamente capacitar a más personal nuevo personal de nuevo ingreso y que el elemento central con que se inician las capacitaciones que se están desarrollando periódicamente y con mucha intensidad son las capacitaciones con el debido proceso en el procedimiento de la condición de la determinación de la condición de refugiado el año dos mil diecinueve empezamos a desarrollar mucha capacitación con presencia física y la pandemia a partir de la implementación de la jornada de sana distancia el día veinticuatro de marzo en México implicó que empezáramos a desarrollar otros medios para la capacitación pero no hemos dejado de avanzar en la capacitación a través de webinar y medios remotos nos ha permitido y hay que ver la parte positiva de esto llegar a muchas zonas lo que nos permite al mismo tiempo entrar a más detalle con oficiales de distintas representaciones geográficas en el país nos ha permitido también homologar los criterios siempre con vigilancia de oficiales más experimentados y también nos ha permitido avanzar en elementos importantísimos como la inclusión como la información de país de origen en colaboración así como planteaba los compañeros la compañera de Costa Rica del sistema del CAI el Quality Assurance Initiative por sus siglas en inglés que permite dirigir las discusiones y hoy a partir de todo este tema de la pandemia hemos tenido capacitaciones prácticamente cada semana solamente con recesos para preparar evaluar descansar un poco los oficiales pero en lo fundamental estamos desarrollando esta capacitación prácticamente cada semana es muy importante señalar que hemos nos hemos dado a la tarea ya desde el año pasado en tratar de generar una capacidad propia de la Comar para ser nuestros propios oficiales experimentados quienes lleven la batuta y la vanguardia en el proceso de capacitación estamos muy agradecidos con todo el apoyo el apoyo que nos da sobre todo el ACNUR en la capacitación pero el objetivo central es nosotros lograr la autonomía para garantizar que nuestros propios oficiales son autosostenibles en el proceso de desarrollo de capacitación y también otros organismos internacionales para podernos ayudar con niños niñas y adolescentes como es el caso de UNICEF que nos han apoyado en el proceso de la capacitación muy importante también señalar dentro de estos elementos el tema del apoyo de otros mecanismos regionales como es el RACBI que es un grupo de trabajo de iniciativa regional de Norteamérica Estados Unidos Canadá y México con reuniones que se desarrollan cada semana que se desarrolla de manera conjunta un plan de trabajo concreto se concluyó ya el plan de trabajo 2020 con un intercambio de informaciones objetivas de buenas prácticas de creación de la unidad COI de información de origen nosotros ya nos hemos hemos creado una unidad de información de país de origen dentro de la propia COMAR el procedimiento de acuerdo a lo que establece la ley de refugiados protección complementaria de silo político del año 2014 establece que quien proporciona la información de país de origen es la cancillería y seguimos ese procedimiento sin embargo hemos creído que necesita autonomía la COMAR a través del desarrollo y el establecimiento de una unidad de país de origen y esto se ha desarrollado también con apoyo de este sistema del rugby el otro elemento muy importante sobre todo porque dentro de las diversas nacionalidades nuevas que han estado llegando a nuestro país si bien es cierto la gran mayoría son de habla hispana sobre todo el año pasado y este año ha habido la novedad de que tenemos la nacionalidad haitiana llegando muchas personas haitianas ya es la segunda nacionalidad de mayor importancia en el país y muchos de ellos por no decir la mayoría no hablan necesariamente francés y hemos tenido obviamente en el país una tradición de traductores de creol y para ello ha sido muy importante el apoyo del ACNUR con traductores de creol y hemos tenido también un apoyo de una plataforma de intérpretes que ha desarrollado Canadá con la OIM que nos han ayudado en servicios de interpretación actualmente estamos viendo donde poder almacenar en el servidor de la Secretaría de Gobernación esta plataforma pero por lo pronto puedo decir que tenemos un catálogo de 32 lenguas y es muy importante que al menos mientras que no se logra incluir en este servidor de la Secretaría de Gobernación podemos nosotros contar tenemos una empresa que provee de este servicio cuando menos en el bien manual a la Comar lo cual es muy importante justamente por estas llegadas tan importantes de personas provenientes de Haití o de habla haitiana quiero decir para terminar que la pandemia ha sido un reto fundamental para nuestro país decidido por parte del gobierno declarar una actividad esencial el tema por tanto no hemos cerrado en ningún momento la atención al público y hemos mantenido abiertas las oficinas se han dado una suspensión de algunos trámites y plazos pero lo más importante de esa suspensión ha sido justamente en beneficio de las propias personas en la Ciudad de Protección Internacional como es la suspensión de la obligación de firma de las personas a nuestras instalaciones con el objeto de evitar aglomeraciones y tratar de mantener la sana distancia y mantener solamente las personas que llegan a nuestras oficinas para registrarse hemos mantenido el registro hemos mantenido las entrevistas hemos mantenido también las referencias albergues alojamientos y a centros de salud en todas nuestras oficinas con esto quiero dejar mi intervención muchísimas gracias por todo gracias Andrés Ramírez gracias también a todos los ponentes que me han precedido pasamos ahora a la presentación del video de presentación del video informativo de lanzamiento del informe sobre el debido proceso en procedimiento de asilo apatría y protección complementaria en las Américas el video es fruto el resultado del trabajo incansable de nuestra sección de comunicación y también marca el comienzo al inicio de una campaña que se seguirá en los próximos días para difundir el informe y también para crear concienios sobre sus temas centrales pasamos entonces a la presentación del video el contexto actual de la movilidad humana en las Américas está marcado por factores de desplazamiento forzado que afectan los derechos de millones de personas que se ven forzadas a desplazarse y buscar protección en otros países el informe debido al proceso en procedimientos de asilo apatridia y protección complementaria presenta una sistematización de estándares análisis y recomendaciones los estados tienen la obligación de mantener las garantías de los procedimientos de reconocimiento del estatuto de persona refugiada apátrida y la protección complementaria tales como garantizar el acceso a los territorios y a los procedimientos de protección de manera eficaz incluyendo el acceso a derechos sociales y económicos revisar permanentemente sus procedimientos normativas y prácticas para asegurar la protección integral crear y mantener procedimientos de reconocimiento de los estatutos de protección con atención especial para niñas y niños adolescentes implementar medidas para adaptar las instituciones ya existentes con capacidades para procesar y decidir adecuadamente respetando el debido proceso incorporar la perspectiva de género con enfoque interseccional en todas las etapas procesales y políticas atendiendo diversos contextos adaptar sus sistemas de protección a los nuevos factores de desplazamiento forzado la CIDH la CIDH urge a los estados a eliminar los factores generadores de la apatría e incorporar mecanismos que faciliten el reconocimiento y la protección de las personas apátridas y el otorgamiento rápido de la naturalización la CIDH estableció que los estados deben garantizar la protección integral de los derechos humanos de las personas migrantes refugiadas y apátridas y ahora paso a la pantalla para las palabras que también son palabras de cierre de este evento de la relatora sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión de los derechos humanos Yolisa Mantilla Muchas gracias Yoado reitero nuevamente el saludo al presidente de la CIDH a la señora Isabel Márquez y a los colegas que nos acompañan hoy y sobre todo a las personas que se están conectando de diferentes partes y siguen esta presentación Si alguien nos hubiera dicho hace un año que íbamos a pasar meses en confinamiento que no íbamos a poder viajar y que cuando lo hiciéramos debíamos pasar cuarentenas obligatorias que nuestros niños y niñas iban a atrasarse en la escuela que nuestras casas iban a volver lugares de escrutinio público mediante una pantalla que no íbamos a poder abrazar a nuestros amigos y familiares que si alguien querido moría no íbamos siquiera poder ir al velorio que si nos contagiábamos de COVID era mejor no decir nada y que nadie se entere para que no nos rechace no lo hubiéramos creído y sin embargo esa es la vida diaria de millones de personas migrantes y diversas formas de movilidad humana que han tenido que huir de sus países para salvar sus vidas perdiendo sus familias sus hogares sus trabajos y sus proyectos de vida nuestras casas o hoteles para las cuarentenas obligatorias son las estaciones migratorias y mientras una cuarentena dura en promedio 14 días la vida en una estación migratoria equivale muchas veces a una prisión eterna y sin condena el estigma que recae sobre una persona enferma de COVID se llama xenofobia para ellos y construye vocablos perversos que asocian el término criminal con una nacionalidad determinada los venezolanos como hemos escuchado muchas veces y tristemente en diversos países de la región por ello en este día internacional de la persona migrante la CIDH y especialmente esta relatoría reafirma su compromiso de aportar al desarrollo progresivo de estándares interamericanos y políticas públicas sobre derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana a partir de un enfoque de derechos humanos y de no discriminación para ello es necesario reconocer los diferentes grupos en movilidad humana que incluyen a las personas refugiadas apátridas y beneficiarias de protección complementaria y además considerar la situación particular de determinados grupos que requiere una protección especial con base en la interseccionalidad de factores como el género la edad la nacionalidad o apatridia la discapacidad la orientación sexual identidad o expresión de género particularmente la CIDH ha observado la incidencia de factores de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres y niñas durante el proceso migratorio en los países de origen tránsito y destino y que las expone a abusos trata y explotación en mayor medida asimismo la comisión entiende el principio de no discriminación en el contexto de la movilidad humana a través de la vinculación con el deber del estado de ofrecer mecanismos de protección en igualdad de condiciones a todas las personas como ha señalado la corte interamericana de derechos humanos en la opinión consultiva 18 del 2003 titulada condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados el principio de igualdad ante la ley igual protección ante la ley y no discriminación pertenece al just cogen es decir son normas obligatorias imperativas y que no admiten pacto en contrario la CIDH entiende este principio de igualdad de protección con algunos elementos específicos por un lado la importancia de la prevención de las formas de trato desigual que resultan en vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales de las personas en situación de movilidad humana todo esto vinculado en el principio de debida diligencia reforzada que tienen los estados por otro lado la necesidad de incorporar un tratamiento diferenciado y de reconocimiento de las diversidades en el diseño e implementación de las acciones y los procedimientos aplicando un enfoque de género que recoja de manera particular la situación de mujeres niños niñas y población LGTBIQ+. La patridia por ejemplo es un riesgo constante que asumen y viven realmente muchísimos niños y niñas de la región porque cuando no son no logran ser reconocidos a tiempo en el país donde han nacido y debido a las trabas burocráticas nuevamente inician un traslado y una migración sea porque sus familias deben retornar a sus países de origen porque no encuentran cómo realizar los trámites o porque les toca volver a migrar por esto la CIDH resalta además la importancia de la participación y de las voces de las personas en movilidad humana al momento de diseñar e implementar todos los mecanismos y procedimientos correspondientes entendiendo además que la movilidad humana adopta diversas formas y que las historias de vida de las personas migrantes son fuente directa para evaluar y mejorar los procedimientos correspondientes asimismo entendemos que los perfiles y flujos migratorios cambian y seguirán cambiando y es necesario conocer y entender las complejidades y particularidades regionales porque la movilidad humana no es un problema de un determinado país sino que debe abarcarse de manera conjunta en cooperación interestatal y también con las entidades internacionales del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos por eso este informe que hoy presentamos es una compilación práctica de garantías como ya se ha señalado para que los procedimientos de reconocimiento de la condición de persona refugiada apátrida sujeta a protección complementaria se lleven a cabo de manera adecuada y siguiendo los estándares consagrados la declaración americana la convención americana de derechos humanos la convención Belén do Pará y los principios interamericanos reconocidos por la comisión en la resolución 4 2019 invitamos a través de este informe a los estados a revisar legislaciones políticas sus prácticas con especial atención al principio de igualdad y no discriminación y como hemos dicho recogiendo las voces y experiencias directas de las personas migrantes y las personas que necesitan protección internacional quiero terminar entonces reiterando mi agradecimiento al equipo de la relatoría sobre derechos de las personas migrantes de la comisión interamericana a la secretaría ejecutiva a la señora Isabel Márquez directora regional de ACNUR a Claudio de Castro de Brasil a José Carlos Jiménez y Gabriela Richard de Costa Rica a Andrés Ramírez de México que hoy nos han acompañado que han expuesto sus trabajos sus retos los esfuerzos constantes en estos procesos y de manera especial quiero agradecer a cada una de las personas en situación de movilidad humana quienes mediante sus testimonios y lucha constante nos dan una lección de vida y son prioridad en el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muchas gracias gracias a partir de este momento la CDH pone a disposición el informe temático sobre la protección sobre el debido proceso en los procedimientos de protección complementaria a Silvio y a Patrilla en las Américas a través de sus múltiples canales agradecemos una vez más la participación de todas las panelistas todas las panelistas a la CNUR y a todo el público gracias muchas gracias hasta luego gracias